¡Suscríbete al canal! Ven, no se lea a la policía y dile que como señas particulares, el ladrón tenía un dano en el pico. Michita, esta es la entrada al templo. Tú nos has llegado. ¿Sí? Ándale pues, entra. Me dices cómo está dentro. ¡Mmm! Creo que hemos llegado. Ayúdame, creo que encontré algo. ¡La campana del Tempus! ¡La hemos encontrado! El ser humano la ha codiciado por siglos y ahora es mía. ¡Mía! Y lo guardo yo, porque si lo cuidas como tus celulares, además lo tuyo es... Como siempre, par de tórtolos. Ustedes hacen todo el trabajo y yo me quedo con sus tesoros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guácala! Tenías que ser tú tu asqueroso olor. Viaja a millas de distancia. ¡Contesto! ¡Ah! Amor, esta vez fui yo. Perdón. ¡Qué raro! Te dije que no comieras tacos de chango, pero ahí va. Siempre es la misma. ¡Toma! Para ti también tengo. Menos mal que tienen buen humor, porque los muertitos se ven mejor sonriendo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Verdad, Pepe y Coco? ¡Ja, ja, 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 ja! Entréguenme el Tempus o váyanse despidiendo de los Pepe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¿Crees que les vas a hacer algo? Los Pepe tienen seguro de vida con cobertura amplia. ¡Mmm! ¡Qué bueno que lo mencionan! ¿Pero qué tal ustedes? ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, ya sé. Los que me conocen saben que yo no me meto en esa clase de problemas. Para entender mejor lo que les quiero decir, tendré que empezar por explicarles lo que sucede hace un año y medio. Espérame. Es más, está la cámara. Perfecto. Perfecto. ¿Te gusta la vista, amor? Sí. ¿Te gusta París? Sí. ¿La luna de París? Sí, la luz, la luna. A mí me encanta, tanto como me encantas tú. Ajá. ¿Quieres ser mi esposa? ¡Sí! Sí, nos comprometimos y decidimos casarnos. Sin embargo, al regresar a casa, me dieron instrucciones precisas de viajar a Tailandia y fuimos en busca de la campana Tempus. Esta campana fue un experimento nazi que durante la Segunda Guerra Mundial abrió un portal interdimensional, o dicho de otra manera, crearon una máquina del tiempo. Al menos ya saben por qué nos persiguen. Sí, ese mal encarado forma parte de una conspiración política que quiere tomar control del mundo cambiando los sucesos del pasado. Pero lo más grave es que si nos matan, ya no habrá boda. Ya están repartidas las invitaciones, y una de las cosas que más detesto es no cumplir un compromiso. Y además, ¿qué será de los Peppers? ¡Michita! ¡La campana del tiempo funcionó! Puesto que los viajes en el tiempo aún están en pañales, no me pregunten cómo, pero era obvio que algo había salido mal, y necesitaba remediarlo. ¡Michita, tienes que creerme! Estamos por casarnos en el año 2012. Hubo un error en el traslado del tiempo. ¿Qué? ¿Ves? Por gente como tú, a los hippies nos acusan de marihuanos. ¡Vete de aquí! ¡Vete! Bueno, bueno, está bien. Ya. ¿Para dónde vas? Dame raíte. ¿Ves? Amor y paz, así sin mentiras, y sin tienden de la gente. ¿A dónde vas? Pues para donde tú vayas. ¡Ay, excelente! Yo voy a un concierto de rock. Ahí va a estar mi novio. ¿Qué? Está bien. Voy contigo. Oye, platícame de ese marihuana tonto y apestoso de novio que tienes. ¿Cómo es? ¡Ay, está lindo! Lo quiero tanto, tanto. ¡Ay, maldición! Perdón, ¿y ese desgraciado poco hombre tiene buenas intenciones contigo? Sí, claro. De hecho, ahorita en el concierto nos vamos a casar en una ceremonia nudista hippie. ¡Qué groby, ¿no? ¡Ay, maldito! Al menos puedo saber cómo se llama ese degenerado. Sí, se llama... Roberto Ramírez. ¡Ay, qué te pasa! Eso es todo transparente. ¿Te sientes bien? Nos encontrábamos ante la paradoja temporal de Einstein. Si yo me encontraba con mi otro yo, ambos desapareceríamos. Ahora, según la hipótesis de los polos temporales restaurados, si queríamos regresar al presente, Marisa se tendría que enamorar de mí de nuevo y solo me quedan dos horas de camino antes de encontrarme con mi otro yo sesentero. Hola, nena. ¡Mamacita! 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 ¿Qué te pasa? ¡Son mis primos! Toda mi familia en mi casa me dice mamacita de cariño. ¡Boop! Amada mía, te amo por todo mi ser humano. Amor por ti es tan grande como este tanto. El mar, tú y yo, por siempre juntos. Yo ya sabía que todo estaba perdido. Sin embargo, la sola idea de pensar en Marisa casándose, aunque fuera con mi otro yo, me rompía el corazón. Así es que para no ir con ella, tuve que inventar una excusa creativa e inteligente. Bueno, lo siento. Un trago la ropa adecuada, pero una boda nudista. Ay, ¿de verdad? Yo quería que fueras padrina de lazo en mi boda. Yo quería que lo conocieras. Es que Roberto y tú son tan parecidos que... 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué? Que... juraría que son... la misma persona. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué más? Que hasta siento que te... que te... ¿Qué te qué? ¿Qué te qué? Que te... Que te quiero. ¡Mamito! No, no, por favor, por favor. ¡Mamito! ¡Esperda el demonio! ¡Mamito! 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 Ok, ok, me perdió. Me rindo, me rindo. Ustedes ganan. ¡No! No, 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 no. ¿Por qué? ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, mi amor! ¡Por favor, no! ¡No! Qué bueno que vi Back to the Future, aunque se me parece un pirata, me dio esta idea. Ay, mi amor, qué bueno. ¿Oíste eso, Bob? Guardaste bien tu dichosa campana, ¿verdad? Sí, claro. Mírala, qué bien guardada ahí en el suelo. ¡Pepers! ¡Ay, no! ¡Otra vez no!